bienvenidos a su canal flowers tutorial videos mi nombre es nelson gonzález y el día de baile seguimos mostrando parte de los tutoriales que tenemos para el día de las madres esta es la tercera propuesta que tenemos y corresponde a lo que vendrían siendo los arreglos que nosotros hacemos donde se derraman flores fíjense qué bonita esta composición que terminamos y logramos y van a ver a mitad de cómo la hicimos que contamos con ayuda de personas especiales que nos ayudaron a poder desarrollar esta masificación floral que es parte de las tendencias de 2018 que siguen cobrando muchísimo más fuerza en el 2019 quédense para que vean esta composición que contiene elementos muy primaverales y propicios para la época de día de las madres como rosas bebé baby gypsum eucaliptos y orquídeas de estilo de andromio en tonos de blanco que logran esta composición completamente diferente y mucho más armónica que hacen que se vea un regalo completamente distintivo en guardista mi nombre es nelson gonzález suscríbanse a nuestro canal y quédense para que puedan ver el desarrollo de esta idea como yo en el principio de este vídeo vamos a desarrollar esta idea que definitivamente es algo lo que nos define a nosotros como empresa porque estamos jugando con lo que vendría siendo la gravedad de la composición siempre me gusta reinventarme en ese sentido y esta composición es parte de esos arreglos en los cuales nosotros innovamos dentro del mercado y de los cuales yo tengo personas que nos escriben de todo el continente incluso por ahí nos están pidiendo que hagamos una capacitación en chile y vamos a ver si se puede dar ahora para mediados del 2019 ya que algunas de las personas que han sido alumnas de nosotros en otras capacitaciones en venezuela se encuentran residenciadas en chile y quieren que nosotros les llevemos partes de estas técnicas para su equipo de trabajo entonces es parte de las cosas que podemos ir desarrollando que tenemos acá tenemos en un principio la mecánica con la espuma floral como está colocada y recuerden que nosotros estamos buscando la forma de que esta taza superior pareciera como que está derramando las flores sobre la otra taza aquí es donde nosotros entonces pasamos a incorporar la otra panela de espuma floral y que nos quede esa composición para que después las flores que vamos a trabajar tengan igualmente la misma secuencia y que te dé ese efecto como tal como que de flores que se están derramando nos vamos a cámara rápida mientras nosotros terminamos la mecánica y comenzamos bueno amigos entonces fíjense aquí tenemos la composición nuestro envase en caída como que si se derramaron las flores del envase más pequeños al envase bajas marisol franca que tal es bellísimo espectacular se pareciera muy complicado pero no es tan delicado esa es la idea la idea es que ustedes despierten la creatividad miren la composición que logramos un poco más primaveral propicio para lo que vendría siendo día de las madres sobre todo para esas mamás que están aburridas de los arreglos tradicionales entonces nosotros podemos sorprendernos con algo como esto yo les aseguro que es una técnica que muchas de las mamás que ganan y dirán jamás me han regalado un arreglo como este y es que no porque es una técnica que estamos implementando a partir del año 2018 y que viene con muchísimas más fuerza en el 2019 chicas gracias por acompañarnos en este video y en estos tutoriales que tenemos para el especial del día de las madres si a ustedes les gustó búsquenos suscríbanse al canal denle like y coméntenos que les pareció parte de esta técnica que venimos trabajando para ustedes esto fue flowers tutorial video mi nombre es Nelson González y me acompañaron en este video Marisol y Franca que son dos excelentes profesionales del área de los eventos y las floristerías en la ciudad de Miami un abrazo para ustedes gracias gracias